¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión voy a explicar una canción que hicieron los inquietos del ballenato, cantando a Nelson Velázquez, se llama Nunca niegues que te amo, esta canción está aquí en el tono de mi mayor para la guitarra, voy a explicarlo en los tonos paso por paso y la introducción, voy a explicarlo con la música, porque siempre es larguito, entonces, para que pues también queden, digamos, mejor explicados, entonces sería, inicia el, sería, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, explícalo bien, esta es la tona de mi, esta es la tona de mi, y vale, este es un invertido, acá se hace como con la forma de re mayor, pero entonces acá en el cuarto traste, ¿sí? Y este re, que vamos a utilizar, más completo de la cuarta cuerda, del traste es esto, este es el mismo mi, ¿sí? Entonces, este es esta forma de re, en el cuarto traste es el mismo mi, entonces ahí iniciamos, y la inicia, y hacemos así, rasgamos, lo que sea acá, y después, así es, así es, acá, pasamos a un la, es un la, este es un la, acá en el quinto traste sería un la, así es, hay que contar como si fuera el fa acá, pero entonces en el quinto traste, se convierte en un la, ¿por qué? pues, fa, fa sustenido, sol, sustenido y la, si, rap, fa, 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 fa y levanta ahí inicia ya en la parte B de la voz voy a explicarlo acá con la canción ven ahí en la parte B de la voz si, acá acá dos veces un dos ese una y el segundo lo deslizamos pero ya abrimos acá mejor que el mismo dedo ya abierto si y en sextas tocando la primera cuerda traste 12 y tercera cuerda traste 13 acá ya traste 14 primera y tercera cuerda y alisamos si se me depende si entonces vamos con los tonos mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día se ha congelado porque no te tengo que la alegría 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 y 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 ahí también pueden hacer la de acá para pasar de acá a acá pueden hacer la de acá y 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 entonces y y y y y y y lo repito otra vez y 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 ¡Gracias! 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 Entonces sería... Hago la... ...espasión Sí, sería... ...acá en el cuarto traste, primera cuerna ...el cuarto traste y al aire ...acá sería... ...segunda cuerna, cuarto traste ...segunda cuerna, segundo traste ...y al aire volvimos ...el siguiente sería esta ...segunda cuerna ...sí, entonces se ve rápido ...a ver si aparece la misma más ...la otra sería... ...prácticamente se ve como ejercicio ¿no? Segundo traste, primera cuerda Y al aire Segunda cuerda, cuarto traste Segunda cuerda, segundo traste Y al aire la segunda cuerda Y así Entonces vea Sigue Ahí ya hace algunas veces, tocando la primera cuerda al aire Y la segunda cuerda, segundo traste Y después sigue Acá la pueden hacer con la primera cuerda, segundo traste Segunda cuerda, quinto traste O si desean al aire Y después Y después repite de nuevo Y después repite de nuevo Sigue ¿Sí? ¿Sí? Sigue, después Y acá La aire Despeja la aire de la primera ¿Sí? Cuatro, gran cuerda Des La mente acá ¿Sí? ¿Sí? Sigue Y acá en el traste Séptimo Y acá en el traste Y acá en el traste Y de acá Y de acá Y de acá Para terminar Sería esa Esa partecita Esa partecita Esa partecita O sea En el traste Esa partecita Sigue Mira Esto es lo que puedes hacer Para pasarlo de la guitarra al acordeón Creo que es más que todo eso Pero hay ensayo Y ya hace que vaya saliendo Y ya hay lo que hace repetir Prácticamente todo igual Por acá hay una partecita que Me gustó, ¿no? Ahí en esta parte Acá sería Acá Se va a ir a hacer tono Porque cuando viene acá Debe para acá Y repite Repite Y ya metes esto otra vez Y otra vez Era una idea Era una idea Para entrar a arrasarme Para confundirme más Y ocultar la brisa Que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto Que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia Que me aude la vida Estar misa conmigo Que conmigo Y ahora nos va a ir a hacer tono Y si no es así Y si no es así Y ahora nos va a ir a hacer tono Y si no es así Y acá yo le voy a ir a hacer tono Y a buscar un mi que también está por acá Y también está otro mi también ¿Ves amigos? En toda la canción que hicieron los inquietos del vallanato Nunca niegues que te amo No olvides suscribirte a mi canal, muchas gracias